El jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, comprometió todo el apoyo logístico de Gendarmería Nacional, Correo Argentino y Padrones Electorales para el normal desarrollo de los comicios del próximo 5 de julio en la provincia, en el marco de una reunión que mantuvo con el gobernador Beder Herrera, junto al vicegobernador Sergio Casas y el ministro de Gobierno Claudio Saúl. Ante el presidente del Banco de la Nación Argentina, Juan Ignacio Forlón, el gobernador, el vicegobernador Sergio Casas y el ministro Javier Tineo, gestionaron un crédito de 30 millones de pesos para el sector olivícola y para continuar con el desarrollo del plan de energía eólica. Casas anunció además la visita del titular de la entidad de crediticia a La Rioja. El secretario de la Gobernación, Alberto Paredes Urquiza, visitó las obras de refuncionalización y renovación de la plaza Toribio Tito Oirón, ubicada en la avenida Leandro N. Alem. La puesta en valor del sitio se extiende a las calles perimetrales e incluyen mantenimiento e iluminación. El secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Lorusso, recibió al ministro de Industria, Fernando Rijal y a su par provincial, Santiago Azulay. La oportunidad comprometió el acompañamiento para la implementación de nuevos programas y así profundizar las políticas ambientales provinciales. Se encuentra en la etapa final el proyecto para la creación de un centro tecnológico orientado a la olivicultura en Arauco, impulsado por el Ministerio de Producción que encabeza Javier Tineo. El centro tiene por objetivo brindar asistencia, transferencia y servicios tecnológicos a productores olivícolas de la región y la provincia.